¿Qué opina de que el INE declaró que no tiene presupuesto para organizar la consulta de revocación de mandato del Presidente de la República? Sí, tiene nada más que, pues tienen que hacer su programa de austeridad, dejar de pagar con recurso público todo lo que se pagan, incluidos sus sueldos. Aquí todos tenemos que apoyar y particularmente el Instituto Nacional Electoral para promover la democracia participativa. ¿Tendrá que hacer recortes en sus propios gastos el Instituto para conseguir...? Pues, austeridad republicana. No puede haber, como dice el Presidente, gobierno rico con pueblo pobre y tampoco puede haber Instituto Nacional Electoral rico con pueblo pobre. Entonces, que se dediquen mejor a apoyar la democracia electoral, a ser imparciales y a que los recursos que dedican a sus bonos y todo lo demás, pues más bien se ponga al servicio de la ciudadanía.